Chisme ya llegó, ¿qué creen en Chisme ya está aquí? ¿Qué creen en Chisme ya llegó? ¿Qué creen en Chisme ya está aquí, 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 aquí? ¡Qué felicidad mi querida Karenka está esperando bebé! Yo ya junto con Cubi, su marido, o su novio, o su pareja, como quieran decirle, nos comparte esta felicidad. ¡Su pelado! ¿Su chango no? ¿Está guapo? ¿Cuánto tienen ya de embarazo, Karenka? Cinco meses ya tengo. Cinco meses. Mira, se te nota bien poquito como quiera. Este, pues, cinco meses ya, yo sigo entrenando, ves, sigo bastante delgadita, gracias a Dios. Estamos haciendo mucho ejercicio. No lo habíamos dicho porque, pues, obviamente, primero teníamos el lanzamiento de que te perdone Dios, y era una locura, las entrevistas, todo. Y yo dije, la verdad, no quiero mezclar las cosas, una cosa es el bebé musical y otra cosa es el bebé carnal. El hombre también, cuando la mujer está embarazada, de repente siente achaques o antojos. En este caso, ¿quién ha sido el que ha tenido más achaques o antojos o ha sido un embarazo normal, tranquilo? O sea, antojo en sí todavía no ha llegado a nadie. Bueno, a mí me llegó un poquito al principio. Al principio, al primer mes. Un poquito, pero tampoco era mucho. Yo estaba entrenando muchísimo antes del embarazo, cuando me embaracé, ya dije, guau, seguí entrenando todavía como por tres meses. Sí, muchos, tres meses estuvimos ahí. Seguía yo ahí dándole hasta barra así y todo, yo de loca. Pero no, pero obviamente el doctor me dijo, sigue tu ritmo. O sea, yo soy un atleta al final, toda mi vida entrenado. Claro. Realmente. Y me dijo, tú vas a ir sintiendo. Ahorita ya, ya lo que estoy haciendo son ejercicios ya de estiramiento, funcional, pero muy suave, sin peso, con mi propio peso, nadando. Estamos nadando todas las mañanas en el mar. Entonces, esto me da también la resistencia del agua salada y de las corrientes, ayuda mucho al ejercicio. Pero ya cuando pasaron los tres meses, ya se fue todo. Estoy ya ahora sí que muy tranquila. Pues nada más es el peso que voy sintiendo poco a poco. ¿Cuántos kilos has aumentado, Karenka, ahorita en lo que llevas de embarazo? Mira, yo me embaracé muy flaquita, porque cuando yo me embaracé estaba entrenando muy fuerte. Justo estaba en el video de Que te perdone Dios, y estaba como en 54, 55 kilos, y ahorita estoy como en 62 kilos. Entonces, he aumentado unos 8, 9 kilos por ahí, pero pues... No me dejaron mentir los caballeros. Es una muñeca, pero embarazada se ve preciosísima. Es que, Hugo, dicen que no hay mujer más hermosa que una mujer embarazada. Así es el dicho. Hasta me dieron ganas de tener un... Mira, yo siento que Karenka... Ya va tarde. Karenka es parte de multimedia. Por eso. Parte de multimedia es Karenka, así que de verdad, Karenka, te queremos muchísimo, te apreciamos y te ves maravillosamente rosa. Gracias. Pero, ¿quiere saber usted qué famoso compañero muestra lo que le dejaron los golpes en una dinamita? ¡Ay, bien! Un ratito, saludos. ¡Ay, mi!